Bueno, pues el próximo sábado, día 26 de mayo, se va a celebrar la sexta edición del Cross Popular de Alumbres, conjuntamente con la segunda ruta senderista, que va unida ya a este Cross en esta edición, igualmente como lo fue en la anterior. En esta sexta edición vamos a contar, como ya he dicho, con la segunda ruta senderista, que tendrá su salida a las cinco y media del mismo sábado, 26 de mayo, y luego, a continuación, habrá dos pruebas más, que será todo en jornada de tarde, donde correrán, en primer lugar, la categoría infantil, que saldrá a las cinco y media de la tarde, y, a continuación, la prueba absoluta, que tendrá su salida a las siete de la tarde y, como por todos es conocido, por un espectacular recorrido de seis kilómetros. Los corredores y los asistentes van a poder disfrutar de ese bonito entorno que transcurre por los caminos y senderos naturales que se encuentran en torno a la Diputación de Alumbres. Por otro lado, también estaba escuchando a la concejala por donde iba a pasar la prueba y me trasladaba a muchísimos años. Ya sabéis de sobra mis lazos afectivos con Alumbres, con lo cual, pues, la alegría es doble, ¿no? Yo quiero reiterar, como decía la concejala, mi agradecimiento, primero, al club Alumbresport, que está haciendo una alabanza magnífica. Todo lo que lleva consigo que, en un día, se traslada todo el trabajo de muchísimo tiempo. A Resol y a la Autoridad Portuaria, entre algunos de los que van a colaborar en este evento. Y tampoco quería olvidarme de las zancadas solidarias, que con tres ellas también van a participar, que hacen una labor magnífica, porque hacen feliz a muchísima gente. Y eso también es digno de elogio. También, es decir, que las pruebas infantiles, por suerte, hemos tenido que cerrar la inscripción porque están ya agotadas todas las plazas. Tenemos nuestra prueba de chupetas, que es a partir de tres años, que ha tenido un éxito tremendo, que recorrerá unos 250-260 metros. Las pruebas de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes, que se dan a continuación. Y la de los niños ya mayores, que tienen un circuito un poco más amplio. Habrá también, como en años anteriores, y gracias a la colaboración de Resol, para todos los niños hinchables en el polideportivo, que es un recinto cerrado. Por lo tanto, cualquier padre que quiera ir a correr la prueba y quiera llevar a sus hijos, mientras él está disfrutando, haciendo deporte, sus hijos estarán disfrutando en los hinchables.